En el Día de las Personas, seamos más personas. Hola, me llamo Jesús y mi consejo para ser mejor persona es portarse bien en el colegio y alimentarse bien para crecer fuerte y sano. Si tú también quieres compartir un consejo, ven a tu tienda Consum el 9 de noviembre y podrás decirlo en directo por Megafonía. En el Día de las Personas, seamos más personas. Consum, así da gusto. Consum, así da gusto.